Este ceremonial, hoy me presento ante ustedes, no por casualidad, sino como una secuencia de mi participación como mujer maya kiché, consciente de que la participación es un derecho para dar a conocer nuestros conocimientos y seguir promoviendo nuestra identidad y mantener perdido a mis raíces. Señor alcalde municipal de Nuestra Bella Shela Furnov, Juan Fernando López y su honorable consejo, miembros de este bello ceremonial, distinguidos miembros de la terna calificadora, actual, Mumial Tinimit Rechela Furnov, Alba Mercedes Chuchón Limatú, actual, Alajo Copsi Tinimit Rechela Furnov, Jocelyn Dayana Top Figueroa. Medios de comunicación, personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, hermana candidata, maestros de la marimba, público en general, tengan un cordial saludo de muy buenas noches. Hoy que nuestro sagrado Cholpí nos marca la justa y esto que significa la ofrenda, el pago y el equilibrio de la justicia, me dirijo a ustedes desde esta folla arquitectónica que guarda momentos históricos de mi bella Shela Furnov, siendo un lugar proficio para ser portavoz de la juventud que dignamente represento. Nací en una cultura de grandes pensadores, abuelos y abuelas que nos han inculcado alzar la voz para mantener una cultura milenaria y es por ello que en esta noche quiero compartir con ustedes mi pensar y mi sentir ante el tema designado por la Comisión, el cual es la participación de la juventud originaria en la realidad nacional. Al hablar sobre la participación de la juventud originaria en la realidad nacional, es hablar de las situaciones que nos quejan como sociedad, uno de ellos es la educación, la economía, el ambiente familiar, la política, la cultura y la espiritualidad que vive nuestra juventud en la actualidad. Y hoy, dando seguimiento a este tema, amplío los siguientes contextos que considero son muy importantes para un cambio en la sociedad. Al hablar sobre el contexto de la familia, diré que es muy importante y debemos de analizar la formación de la juventud como base fundamental de una sociedad, siendo el primer grupo social del cual formamos y es de ella quien nos enseña a ser mejores personas, a ser personas sociables. Un espacio donde la mujer juega un papel muy importante, ya que es la madre la que tiene el derecho a guiar, orientar y transmitir desde pequeños el legado que nuestros abuelos y abuelos y abuelos nos han dejado y que ellos, a muy temprana edad, tengan este compromiso de poder aportar en la economía formal e informal de nuestro país y de las familias. Como segundo contexto, abordaré la educación. En Guatemala, el índice de analfabetismo es del 18.5%, esto a causa de las diferentes dificultades que no se le brindan a los niños y a la juventud y que desde mi punto de vista afectan las oportunidades de ellos para un buen desarrollo integral y es por ello, como joven, invito a que estudiemos, nos eduquemos para ser parte de un mejor desarrollo educativo, como siguiente contexto, abordaré el tema de la cultura. Somos arte urbano y rural, somos creadores, jóvenes con grandes expectativas de una buena profesión, de un trabajo digno, pero se vuelve una dificultad al no contar con una educación de calidad. Sabemos de que debemos de promover nuestra cultura, nuestros conocimientos a nuestras futuras generaciones porque son el nuevo futuro de nuestra Guatemala. Un claro ejemplo es la medicina ancestral, del cual se han salvado muchas, muchas vidas y el arduo trabajo de las comadronas, las sanadoras que ponen en práctica las herencias de nuestros abuelos y abuelas y es por ello de que hemos resistido parte de la pandemia del COVID-19. Y como último punto, quiero compartir con ustedes la política. Es un campo tan amplio para nosotros los jóvenes, pero al no contar con una educación de calidad, se vuelve una dificultad al no poder dar a conocer nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Y es por ello que también somos conscientes de que las autoridades del Estado han brindado ese espacio para nosotros los jóvenes. Y nuestro deber es poder aprovecharlo para que podamos dar a conocer nuestro gran intelecto como juventud. insto a los jóvenes a que estudiemos a pesar de las condiciones, a que nos formemos, a que seamos jóvenes emprendedores con autoestima y autoaceptación. De igual manera, a los del Estado, a las autoridades del Estado, a que sigan promoviendo e invirtiendo en el capital humano de Guatemala. Como jóvenes nos damos cuenta que es lo que pasa a nuestro alrededor y considero de que la política es un buen camino para un mejor desarrollo. Agradezco a los abuelos y abuelas, al corazón del cielo, corazón de la madre tierra, corazón del agua, corazón del aire, corazón del sagrado fuego, por permitirme compartir en este bello ceremonial declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Que las huellas de nuestros pies no nos borren los vientos, que el camino que nos lleva hacia los sueños sea fuego y luz para un mejor amanecer. Por su amable atención, muchas gracias.